Te voy a decir una cosa, todas las SUVs fallan. Pero si tienes una SUV de esta lista, lo raro es que tu SUV te dé mucha lata y es mucho más raro si algún día te va a dejar tirado. Por eso, hoy vamos a hablar de SUVs relativamente baratas y relativamente populares que te lo prometo que si traes una de estas o si quieres comprar una de estas te va a dar súper buen servicio y te la recomienda alguien que sabe de carros. Porque estas SUVs tienen fama de ser bien aguantadoras, tener costos de mantenimiento bajos y hazme caso, si andas buscando una, te va a ir bien. Número 1. Infinity FX35. Y si ya te escuché Memo, ¿qué te pasa? ¿Por qué pones una Infinity aquí? Bueno, te voy a explicar. Infinity aplicó una receta que aplican muchos fabricantes de la industria automotriz. Tomó una plataforma de un carro popular y le puso una carrocería de SUV. Aquí lo interesante es el carro del que Infinity tomó la plataforma. Agarró la plataforma del Infinity G35, que es su vehículo deportivo insignia. Y así nada más le puso una carrocería de SUV, lo cual dio la FX35. Ahora, el G35 también estaba haciendo algo de trampa, porque agarró la plataforma del Nissan 350Z. Entonces estás hablando que son varios carros que comparten la misma plataforma y que aparte usa motores y transmisiones que son conocidos por ser bien confiables. Y es que la Infinity FX35 trae el motor BQ35DE, como ya les dije que venía en el G35 y en el 350Z. Y este motor es bien, bien bueno. Son motores que son conocidos por aguantar muchos kilómetros. Y es bien bueno porque Nissan se lo puso a casi todo lo que pudo. Y acabó siendo un motor que al final era bien, bien confiable. Para mi gusto, es de los mejores diseños de motores que han salido en los últimos tiempos. No nada más V6, no nada más de Nissan. En general es un muy muy buen motor. Los costos de mantenimiento son relativamente bajos, porque del motor hay muchas piezas disponibles. Incluso puedes hacer ahí combinaciones medio locas, porque tiene mucho soporte de aftermarket. Y aparte de que la FX35 tiene un buen motor y es aguantadora, son bien lujosas. Y no me refiero a como le hacen con los carros de ahora. AMG. Que dice que son carros lujosos, pero la verdad están usando los mismos materiales de baja calidad. Simplemente están copiando a alguien que sí hace las cosas de lujo. Infiniti y su lujo se puede comparar solamente con Acura, con Lexus, con BMW, Audi o Mercedes o marcas que realmente son premium. Y aparte de que es confiable, aparte de que es lujosa, es bien divertida de manejar. Porque como ya te dije, está sobre la plataforma de un carro deportivo. Entonces son SUVs que van a acabar siendo bien ágiles. No son tan pesadas, lógicamente son más pesadas que los carros deportivos. Pero la verdad, se sienten ágiles, se sienten rápidas y se sienten muy muy divertidas. Por eso, si quieres una SUV divertida, que no te va a dejar pobre aunque sea de lujo. La Infiniti FX35 es muy muy buena opción. Solo la misma recomendación de siempre. Trata de conseguir una que esté en buenas condiciones, que haya tenido un buen dueño y le hayan dado buenos mantenimientos. Porque como ya te dije, todos los carros si están maltratados, te van a fallar. Número 2. Jeep Cherokee XJ. Ya lo he dicho varias veces, la Jeep Cherokee XJ es como una cucaracha. ¿Y por qué digo que es como una cucaracha? Porque son casi imposibles de exterminar. Yo te recomendaría la de mediados de los 90s o principios de los 2000s. Con la única condición que sea la que traía el motor 4.0 litros, 6 cilindros en línea. Que son de los mejores motores que han existido. Y es que es en serio, estos motores vienen jalando de diseños desde mucho antes. Y han comprobado ser bien bien confiables. Aunque no son muy potentes y no son muy rápidos. Son motores que no te van a dar lata. Y aun cuando ya les falte algo de mantenimiento, van a seguir jalando. Venían con una transmisión manual que se llama AX15. Que es relativamente buena y aguantadora. Y la automática, esa sí, cállate la boca. Es la famosísima AW4. Son de las transmisiones automáticas más guerreras que existen. Te lo prometo que aguantan muy bien. Sobre todo si les das buenos mantenimientos. Y aparte de que las Cherokees son bien confiables. Son bien modificables. Tienen un soporte de aftermarket que pocos carros tienen. Porque mucha raza las tomó como plataforma de hacer un proyecto de off-road. Y te prometo que un carro que no sea confiable y que no tenga la capacidad de soportar abuso. En el Rock Rowling lo vas a saber y se va a destruir. Ahora como todo, tienen cosas malas. Todos sabemos que el 4.0 se recalienta. Las líneas de transmisión tienden a fugar. Y la base del filtro de aceite también, en donde pega con el motor, puede fugar. Y lo más clásico que tienen estas camionetas, que en el múltiple escape, en donde va una soldadura, se agrieta y empiezas a tener fugas de escape. Pero para una troca de casi 30 años, por favor, estas cosas no son nada. Por eso todavía es bien común ver a raza repartiendo arrastradas en las rutas en sus Cherokees. Lo único que hay que tomar en cuenta es que estos motores no son muy rápidos. Y gastan gasolina como yo ando hubiera gastando si el presidente sí hubiera bajado el precio. Número 3. La Honda CR-V. La Honda CR-V son de los productos más populares que tiene Honda. Y son de las SUVs pequeñitas que andan dando guerra duro en el mercado. Y esto es por algo. Porque son bien buenas troquitas. Es bien común topártelas en la calle y no necesariamente las nuevas. Es lo que a mí me da mucho gusto que ves muchas CR-V generación 3 o generación 2 todavía dando guerra en la calle. Estas pues traían los legendarios motores Honda dependiendo de la generación. Pero las más nuevas traían el Honda K24 que salió bien bien bueno. Esto las hizo que sean camionetas muy ágiles, muy divertidas de manejar. Y aunque sí pues no vas a andar ni repartiendo arrastradas ni levantando morritas. Son camionetas que te van a dar buen servicio. No son muy gastonas de combustible para poder mover a 5 pasajeros con su equipaje. La verdad están muy bien. Y lo mejor es que los costos de mantenimiento son algo bajos. Y sí como todos los carros hay algunas que tienen fallas conocidas. Por ejemplo la generación 3. El aire acondicionado es una lata. Pero pues es algo que igual. Puedes no traer aire acondicionado pero nunca nunca te va a dejar tirado. Y lo último pero no menos importante. La CRV generación 2. En la cajuela le quitas el tapete y abajo trae una tapa que es donde va la llanta de refacción. Quitas esa tapa y es una mesa plegable. Esa mesa está perfecta para echar caguamitas banqueteras y hacer carnitasada con tus compas. Por eso se lleva un extra. Número 4. La Pathfinder generación 2. La Pathfinder generación 2 que viene siendo del 96 al 2000. Si me preguntas a mí, ahorita ya se ven algo anticuadas. Pero en sus tiempos eran trocas muy muy populares. ¿Y por qué está en esta lista? Esas trocas, aparte de ahorita encontrarte las baratas, son bien confiables. Porque venían con un motor V6 de 3.3 litros que viene de la línea de los motores VG de Nissan. Y estos motores han venido en carros que ni te imaginas. La verdad, son plataformas que han estado dando guerra desde mediados de los 80's. Y ya para cuando venía el 3.3 de la Pathfinder, estaban bien comprobados que eran confiables. Este tipo de motores de la familia VG lo traían carros como por ejemplo el Máxima de mediados de los 90's, que era conocido por ser bien confiable y ser potente. Lo traía el Nissan 300ZX con el VG30DE TT Twin Turbo de High Performance. Este motor la verdad es una leyenda. Y que el VG33 de la Pathfinder venga de la misma línea de motores, pues quiere decir que ya está muy probado. Que ya hicieron muchos ajustes y mejoraron algo de problemas. Lo único que no me gusta mucho de este motor es que es un motor de transferencia. Y aparte, usan banda de tiempo o correa de distribución como le dicen en algunos lugares. Y aquí lo que hay que tomar en cuenta es que si no sabes cuándo le hicieron el mantenimiento de la banda, más te vale que se lo revises o te puede salir caro el chistecito. Lo otro son las transmisiones. Que si te tocó una manual, porque sí, si había manual, no te debe de dar lata. Y las automáticas, mientras le hayan dado mantenimiento, son buenas. Porque si ves los porcentajes de falla que tenían, no eran muy grandes. Entonces, te pueden tocar buenas o malas dependiendo del servicio y el mantenimiento que les hayan dado. Por eso lo mismo que siempre les digo. Cómprate una camioneta que venga lo mejor posible en condiciones. Número 5. La Chevy Tahoe. Y sí, ya sé que normalmente aquí viene el bonus. Pero el bonus está tan bueno que decide dejarlo hasta el final. Las Tahoe son el vehículo preferido de las agencias de seguridad de Estados Unidos. Y si se van por esa opción, es porque son trocas confiables y porque tienen bajos mantenimientos. Aparte, tienen que ser bien aguantadoras porque la mayoría andaban en terracería todo el día persiguiendo a la raza que se quería colar por la frontera. Y sí, es que la Border Patrol usaba muchísimo estas tajos. Y las que yo te recomiendo son sobre todo hasta el 2006. Y esta sí es una SUV full size. Venía con tres filas de asiento. Aunque no tenías mucho equipaje si tenías la tercera fila. Pero podías meter un buen de raza. Y aparte, lo más bonito de las tajos es que venía con el mejor motor del universo. Sí, mi bebito Fiu Fiu. El LS. Por lo mismo, puedes esperar confiabilidad. Puedes esperar costos de mantenimiento muy bajos. Y lo mejor del LS es que cualquier mecánico le entran los trancasos. No necesitas ni herramienta especial ni necesitas saber mucho de motores así específicos. Con que tengas la herramienta básica y tengas conocimientos de los bloques pequeños de Chevy, vas a poder darle servicio al LS. Aparte, soporte de aftermarket. Que tenemos que estar de acuerdo que ningún motor tiene tanto soporte de aftermarket como el LS. Entonces tú te puedes meter a eBay o a donde quieras o nos pides a nosotros que te ayudemos. Y te podemos conseguir para tu tajo dos milera un twin turbo con headers y todo el kit con intercoolers y todo el rollo. Prácticamente es el motor más fácil de modificar y ponerle todos los chochos de la farmacia. Y la verdad me pude haber extendido hasta las tajos 2013. Pero sabemos que el AFM o Active Fuel Management o el desconector de cilindros de los LS. Pues sí le pegó un poquito a la perfección que tenían. Bajó mucho la confiabilidad. Que es algo que se puede solucionar y modificar. Pero por eso no me fui hasta las 2013. Pero la verdad es que las tajos son bien, bien aguantadoras. Lo malo y lo difícil es que ahí te encargo que te encuentres una que está en buen estado, que no ha tenido 78 dueños, que no ha sido de 33 maestras y la han coyoteado 100 veces. ¡Bonus! La SUV más mamalona de todos los tiempos. La Toyota Land Cruiser. Hay un concepto bien común hoy en día que se conoce como obsolescencia programada. Y los fabricantes de autos se subieron a ese barco y les encantó el concepto porque a lo que se refieren es que tú vas a hacer un producto que lo vas a diseñar para que solo dure determinado tiempo. ¿Qué quiere decir? Que te vendo algo, se te descompone, ya no sirve, te vendo algo nuevo. Es bien común hoy en día, les digo, los hacen en los carros, los hacen en los celulares, los hacen en las computadoras, los hacen en prácticamente toda la industria. Menos en las Land Cruisers. Las Land Cruisers son trocas que están hechas para durar para siempre. En el año 2000, solamente el 1% de las SUVs que se fabricaron superaron las 200 mil millas. Si sacas a las Land Cruisers de ese montón, el 16% de las Land Cruisers superaron las 200 mil millas. ¿Qué quiere decir? Pues que son muchísimo más buenas y más aguantadoras. Y todavía te puedes ir a otra estadística más difícil. Las 300 mil millas, prácticamente 0% de los carros superan las 300 mil millas. Pero las Land Cruisers el 1.3% lo hicieron. Y viendo la lista de las más malas que la puedes encontrar aquí, que las Journey no te duran ni 100 mil kilómetros, que la Land Cruiser te dure 300 mil millas, pues tienes que ponerla en la mejor SUV y más mamalona de todos los tiempos. La verdad, lo único que puede contra las Land Cruisers son los misiles de los drones Predator. Son los misiles Tomahawk y son el A-10 Warthog. Bueno, eso y los malos dueños. Y sí, ya sé, dije esa broma porque la verdad es que las Land Cruisers son tan aguantadoras que son las SUVs que ves peleando las guerras. Es de las favoritas de los Navy Seals, las modifican y las llevan a donde va a haber trancasos, las ponen todas blindadas y lo hacen porque están seguros que esa troca no los va a dejar tirados. Y ahora sí, me voy a la realidad. Toda esta lista de las 5 mejores SUVs, hay productos Toyota que le ponen una rastrada. La RAV4 se desayuna a la CR-V. La 4Runner se desayuna a la Cherokee y a la Pathfinder. La Lexus RX 350 se desayuna a la Infiniti. Y la Highlander yo creo que se desayuna a todas las anteriores. La verdad, Toyota hace excelentes productos y si quieres una buena SUV, trata de que sea una Toyota. Lo malo es que por lo mismo son las más caras, entonces si quieres algo que no te delata, pues hay que invertirle. Y sí, ya los escuché quejándose. Memo, es que no está mi troca en tu lista. Pues ni modo, así son las cosas. Esta es mi lista de las que yo considero las mejores SUVs para comprar.